Bueno Miguel, buenos días Buenos días Hoy estamos grabando un poquillo antes de lo normal Un día antes, sí Fíjate, yo lo noto esto Es como cambio de ritual A contrapié, no sé cómo se dice Sí, como que pilla así como Sí Es como antes de esto Eso sí, el ritual de News and Coffee Nadie nos lo quita No, no, qué va Pero bueno, ostras, yo creo que Mira, oís como un episodio raro Porque, bueno, ¿no? A menos lo empiezo un poco como Ostras, ¿en qué día estamos? ¿Qué está pasando? Porque, ostras, entre estos cambios Logísticos que hemos tenido Que hacer esta semana, ¿no? Y adelantarlo un poco Y luego, que un poco de esto va O sea, de nuevo como siempre Estos temas es que estamos Compartiendo el día a día más Más día a día total En el sentido de que al final Un poco el tema de hoy Viene dado también Por Bueno, justamente, ¿no? El Acorracuita, ¿no? Que diríamos en catalán, ¿no? Como También esta sensación de ir A contrarreloj Y estamos solo a martes Y como al final lo pone como todo esto A veces como patas arriba, ¿no? Y todo esto viene ¿Cuál es la movidilla de esta semana? Bueno, pues Cosas que pasan Además, veas Lo voy a tuitear, ¿eh? Porque fue fantástico el momento, ¿no? Ayer Oye, una semana Bien planificada Estamos así Todo planeado Justo, ¿no? Después de haber hecho todo el plan Exacto Todo guay Además, yo contenta Que llevo varias semanas Que consigo que los lunes No sean El día bomba de la semana No en el sentido De festejar Sino en el sentido De que es un día a veces Que era muy intenso Y bueno Como tengo que analizar mejor Qué es lo que ha hecho Que eso cambie No lo tengo del todo claro Pero digamos que Hostia, ¿no? Empezamos la semana más suave Pues sorpresita Ayer a mediodía Estábamos además tranquilamente Salimos a dar un paseíto A comer fuera Ta, ta, ta ¿No? Empezar así el lunes Guay Sí Y me habían llamado Y yo no suelo responder No suelo devolver llamadas De teléfonos que no conozco Pero lo devolví la llamada Y nada Me llamaban de una institución Por así decirlo Una organización Bueno Que tenían mis datos Porque habíamos hecho Pues eso Un proceso Con una persona De allí y tal Bueno El tema es que de repente Me dicen Oye María Pues hay una convocatoria De premios Para mujeres Bueno Para empresas Lideradas por mujeres Como la vuestra Que además Pues hay varias patas ¿No? La tecnología El impacto No sé qué No sé cuántos Que podría encajar Otra ahí Y yo Y además pensé Hostia que guay Con la de movidas Es que nos perdemos Porque evidentemente En nuestro equipo No hay alguien Que se dedica Ni a buscar subvenciones Ni a buscar Ayudas Y tal A veces no nos enteramos De esto Yo bueno Mira gracias También En Barcelona Si formas parte De Barcelona Activa Recibes esa newsletter Aquí en Barcelona Ostras Es de mucha utilidad Yo no sé cómo Me enteraría De muchas de estas cosas Si no fuera por ese Como boletín informativo Esa es mi fuente De conocimiento Burocrático Un poco de este Ecosistema Y claro Que me llamaron ayer Para decirme Oye que te puedes presentar Unos premios Cumples los requisitos Y tal Y yo Oh qué guay Pues muchísimas gracias Y digo No sé si es un premio De reconocimiento O económico Me comentan que Podríamos Ganar 6.000 euros Y yo ya Cling cling Mis ojitos ya Ahí con el Emoticono Billetitos Pensé Pues qué guay Pues venga Y digo Oye y el plazo De presentación y tal Dicen bueno Acaba mañana Y yo Hombre gracias Hashtag Sorry not sorry Y yo hostia No me fastidies ¿Sabes? Vale Pues Sorpresa y marrón Al mismo tiempo Te la pongo delante Hostia Y ahora que has picado Odio hacer esto Odio hacer esto O sea lo digo así O sea Odio O sea Me incomoda Profundamente Me cabreo Profundamente Con Ya no O sea evidentemente No con presentarme a algo Con los sistemas Luego de gestión De esa información Tienes que meter Una plataforma Que luego no funciona Mete la información O sea Es incómodo Porque no Utilizan Typeform Para hacer estas cosas Que al menos Es más agradable Rellenar ahí la información No en un sistema Para atrás Para adelante En fin Bueno Ya empieza como luego Todo el papeleo Burocrático Que afortunadamente Ostras Después de todo Lo que hemos tenido Que pasar Por el tema Del proceso De financiación Y toda la documentación Por ejemplo En ese caso Desde Nisa Que nos pedían Pues claro Hay muchas cosas Que ya tenemos Pero siempre hay El papelito Que pedir al gestor ¿No? Tal Otra vez Venga ¿No? Y pues vale Ahora además Hemos tenido que cambiar El idioma Traducirlo todo Al catalán No sé De repente Me veo ahora mismo Desde ayer A mediodía Hasta ahora Con reuniones De por medio Incluidas Ayer hice un directo O sea He tenido otras cosas Que hacer Aparte de La gestión Jolines de Otter ¿No? Y algunos mensajes De temas de mentorías Y tal Y esto ahora mismo Ocupa absolutamente Todo mi cerebro Estoy a punto De terminarlo Pero tengo que hacer Un vídeo también De tres minutos O sea ¿Qué es esto? ¿No? Entonces Hostia Espero que funcione ¿Sabes? Porque también ¿Sabes qué pasa? Que con el tema De estos A veces que nos hemos Presentado Todos motivados Nosotros Además hace unos años ¿Te acuerdas? Cuando estábamos En el mob Buah Yo que sé 2016 2017 Todos motivados Ahí presentándonos En subvenciones Que luego Básicamente Por decirlo así Llanamente Nos comimos Bastante los mocos Y como que nunca Hemos tenido suerte En esto Bueno Lo guay Es que hemos tenido Suerte Cuando hemos apostado Fuerte ¿No? Como ahora Con este plan De financiación Que hemos hecho Y que nos han Aceptado O sea Yo ese día Lloré Porque no me lo creía Por primera vez Como que una institución ¿No? Había la Pestañita ¿No? Solicitud aprobada Sí Hostia Guau ¿Sabes? Es que fue muy heavy Ver eso No me lo creo Siempre nos han ¿No? Siempre hemos tenido Tantos noes Con esto Sí Con hotel Me he comido tantos Noes ¿No? Como pues no Pues no O por los pelos Pues no Pues no Todo el rato así Entonces claro Cuando me dicen Lo de presentarte Un premio Hostia Para allá que vamos Pero también hay un punto En el que pienso Bueno Quiero proyectar la partícula ¿No? Venga Si seamos optimistas Y realmente creo que aquí Oye Ojalá dentro de Seis episodios Podamos decir Eh Ganamos el premio este Pero Pero bueno Soy muy escéptica ¿Sabes? La verdad Pero aún así Mira lo que decimos a veces Que no sea porque no lo he hecho O sea Le voy a dar todo Para el puñetero premio ¿Sabes? Voy a ganar O sea Si lo hago es porque quiero ganar Pero Pero por otro lado Te sientes a veces Como un poco frustrado Luego también por el bullet Que implica esto ¿No? De repente aquí Venga marrón Para empezar la semana O sea marrón Bienvenido marrón Pero de repente Se me ha escuajaringado todo O sea Es que hoy Tengo media hora Para comer Porque antes y después Han sido reuniones Y los espacios En blanco Es rellenar El puñetero Formulario este ¿Sabes? Sí, sí Entonces Help Así como Yo creo que algo muy Indicativo Un poco El día En el que estamos Hoy No vamos a comer juntos Juntos Porque es posible Porque no encaja Nuestras Es que Pero Y lo heavy Tío Es que Ahora En los 15 minutos Que hemos tardado En ir a News & Coffee Y volver Estábamos intentando cuadrar ¿Cuándo revisar juntos La movida esta del premio? Más que nada Para revisar cuatro datos No sé Antes de mandar Yo que sé Verlo los dos Antes de darle al enviar Y no podemos coincidir No Pero bueno Eso Hasta qué hora Están las ocho de la tarde Sí Pero bueno Eso tiene la solución No lo trabajaremos asíncrono Claro Que de nuevo Ya está Bendita Asincronía Pero claro Sí, sí, claro Es eso Es como día de encaje de bolillos Y creo que Es algo muy interesante Justamente respecto a lo que Estábamos hablando la semana pasada ¿No? Del tema de pues eso La disciplina ¿No? Hábitos El El poner orden y demás ¿No? Porque son en estos momentos Exacto En los que realmente Como que pones a prueba realmente Tu manera de hacer las cosas Porque Total Si tienes un sistema muy guay montado Pero solamente funciona cuando Las cosas van bien Claro, claro No es un Buen sistema Sí Al final ¿No? Es un poco Hay una cita que Es un poco hardcore igual Pero me hace mucha gracia Falta, falta Que es una cita de De Mike Tyson El boxeador Que dice Todo el mundo tiene un plan Hasta que le pegan un puñetazo en la boca ¿No? Y es Realmente Es un poco Pero sí Lo que pasa a veces Cuando en el trabajo Estás lidiando con De repente una Urgencia ¿No? O algo que resulta que es Súper importante Y que es para ya ¿No? O para ayer Es como Bueno Ahora veamos realmente Si Si realmente tienes un buen sistema Que te permite Hacer estas cosas Sin que te pete un cable Totalmente No es como Totalmente Igual que Yo que sé Que a una silla Por ejemplo Se le hace un Estrés test ¿No? De ponerle no sé cuánto peso Durante no sé cuánto tiempo Para ver Si aguanta Eso en el tiempo ¿No? Pues estos son como Los estrés test De nuestras rutinas Y sistemas Y manera de Organizarnos Si pasa una cosa así Y Entra como una bola De demolición Y nos Destruye Por decirlo así La manera de trabajar Durante un mes Porque ha causado estragos Es para plantearse Muchas cosas ¿No? En cuanto a Cómo nos estamos organizando Claro O cómo Un poco Qué patrones tenemos También a la hora De reaccionar a estas cosas ¿No? Y creo que es algo Muy interesante Justamente A mí mira Justamente además O sea Lo estaba como Analizando ahora Yo estoy súper acostumbrada Hombre además Mira ayer lo comentábamos También en algún momento ¿Te acuerdas? Que te decía Hostia yo creo que El hecho de venir Bueno los dos Los dos venimos Del mundo agencia Yo creo que eso te curte Vamos Mira Está bien Yo creo que Pasar por una agencia Puede ser la mejor incubadora Si quieres luego Montar tu negocio Ya no a nivel necesariamente De estrategia de negocio Y tal Porque bueno Depende ¿No? En qué sector Se mueva esa agencia Pero creo que te Te curte A saco Para la gestión Uno del estrés Y bueno Si quieres hacer el trabajo Pues plantearte estas movidas Para trabajar mejor Bueno nosotros Tenemos suerte Que venimos de Runroom En ese sentido Que yo creo que ahí Mira lo digo además así Pues porque creo que Hacen mucha escuela ¿No? Runroom en ese sentido Tienen como ¿No? Toda una metodología Jolini me imagino Que ahora que han pasado Casi diez años ¿No? Desde que tú y yo Estuvimos ahí Seguro que es más evidente Pero ya en ese momento Que yo que sé Que quizás en esa época Que era un equipo De treinta personas Como mucho Éramos ahí No sé Pero ya bueno Claro nos comíamos Yo recuerdo en el equipo De marketing Claro éramos dos personas Luego vinieron otras dos Éramos poquitos Entonces Bueno no sé En el equipo de marketing Pues claro Hay muchos imprevistos Y fuegos ¿No? También dependes mucho Del cliente Entonces yo que sé Creo que eso Como me curtió un montón Porque si no realmente Hostia ¿Cómo lo haces? ¿No? Para gestionar eso Creo que está bien Que te acostumbres A que no pasa nada O sea Entrenarte un poco A la resistencia En ese sentido La verdad Seguramente me salieron Más canas ¿Sabes? Estando allí Pero Jolín Creo que me he curtido mucho En general También claro Quizás por Mis estudios Abstractos De comunicación audiovisual Y luego también Pues haber trabajado ¿No? En temas de producción Yo que sé Televisión Movidas así También es muy de Diecisiete horas seguidas A veces ¿No? Haciendo Grabando no sé qué Entonces también Yo creo que eso me curtió Bastante Y no O sea Hostia Creo que gestiono muy bien Esos imprevistos Pero Y aquí no hay un pero Todo lo que tenga que ver Con las movidas institucionales Burocráticas Presentación de subvenciones Papeleo O sea Esto O sea Pues para esto me tengo que curtir más Porque Todo este O sea Creo que es lo único Que me estresa O sea Lo único en lo que a mí Me puede petar un cable Momentáneamente Es con estas movidas Porque siento siempre Que tengo que estar adaptando información No lo sé ¿No? Quizás también Porque lo hacemos puntualmente ¿No? Esto Hay gente que se dedica a esto Y ya diría Pues aquí tienes que decir esto Y adaptarlo un poco así ¿Sabes? Pero esto siempre implica Como empezar a coger datos Volver a revisar datos Hacer un puzzle ¿Sabes? De datos En un formato Que te obligan A pasar por ahí ¿No? Como estandarizado Tienes que adaptarte a eso No te puedes Ni ir por las ramas Ni presentarlo como te dé la gana ¿No? Entonces Eso Hostia Eso para mí siempre es un reto Mira que lo hemos hecho y tal Pero es de las cosas En las que Bueno Pues seguramente Ahora lo paso peor Que hace cuatro años También te digo Pero Pero Reconozco Al revés ¿No? ¿Eh? Que hace cuatro años Lo pasabas peor que ahora Sí, peor Exacto Sí Sí, sí Quería decir eso No sé cómo lo he dicho Pero sí Correcto Sí, sí Te he entendido como que lo pasabas peor Que hace cuatro años Pero igual soy yo No, como que hace cuatro años Seguramente lo pasaba peor Pero bueno Sí, sí, sí Es lo que tú dices ¿No? Y ahora No es tan así O sea, después del tema Papeleos Para la financiación Creo que ahí me he curtido ¿Eh? Pero reconozco Cuando hay un imprevisto De este tipo Hostia, no me mola nada Si hay un imprevisto De otra cosa Incluso te diría Que me motiva Venga, ¿no? Esto es como Ostras tú ¿Sabes? Me bloquea mucho Y simplemente para añadir una cosa Con esto termino Sí que por ejemplo Como lo sé Hoy por ejemplo Ya he avisado en Otter A la gente En plan Gente No voy a responder No voy a responder nada De estos mensajes Hasta que termine de entregar esto O sea No existo Evidentemente sea urgente Pues de camino a News & Coffee Visto que no se hubiera explotado nada Pero si no es así No, 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 no O sea Ahora es Ultra foco esto ¿Sabes? Claro Sí que creo que Justamente Cada vez va siendo más fácil El hacer estas cosas Porque ya tienes esos datos ¿No? O ya sabes Si no tienes Sí, claro Ya sabes cómo rápidamente conseguirlos Hay muchas cosas que En este caso pues Si lo estás pudiendo hacer en 24 horas Es porque Tenemos Una mayor estructura también a la hora de conseguir estas cosas ¿No? Y lo tenemos más por la mano Sí, por suerte Y creo que cuanto más Más fácil, ¿no? Justamente Yo creo que eso también es lo del tema de No podemos Dedicarle 10 días A cada vez que aparece una cosa así ¿No? Y siempre estamos encontrando maneras En las que Nos damos cuenta De Vale De cómo sistematizar Incluso estas cosas Y creo que eso siempre es Es interesante Porque eso te añade flexibilidad A ti, ¿no? El poder reaccionar rápido Ante las cosas Porque No es un mundo Cada vez que Aparecen Setizas Así ¿No? Sí Entonces eso creo que también da Cierta Confianza Yo creo en lo mismo De cuando de repente Te encuentras con algo Si esa es la actitud Que estás teniendo siempre Pues sabes que cada vez Es más manejable ¿No? Y que lo estás haciendo De cierta manera En la que sabes que Dentro de 5 veces Será mucho más Manejable también ¿No? Como que hay cierta Como Dentro de El caos Aparente Aparente Yo creo Solamente De hacer un reajuste Así Después de haber hecho Todo un planning Y demás Hay cierta Calma Y mucho control De crash Total Eso sí Absolutamente Es más Es más mi desbarajuste Interno ¿No? Cuando Que creo que nos puede pasar A todos Cuando Claro Llega un imprevisto Y un imprevisto Que además es un reto Sí Claro Es un reto Y te juegas Pues en este caso 6.000 euros ¿No? Entonces dices Hostia Más me vale Clavarla ¿No? Y yo también Soy muy competitiva ¿No? Entonces Claro Cuando Me ponen una zanahoria De este tipo Pues Yo supongo Que sale Como toda Mi maquinaria De competición Y Joder Para el bien de todos Quiero decir Pues Yo creo que está bien Que sea así Y Pero claro No me conformo Con Simplemente Pasar Esto No, no Yo lo hago como Pues lo que he dicho antes Pues a ganar ¿Sabes? No me sirve Dejar algo a medias ¿Sabes? Voy a ir al milímetro No me voy a equivocar En nada Entonces Bueno Pues claro Eso es un extra pressure Claro Claro Es que si no No lo hacemos O lo haces O no lo haces A medias No Sigue una pérdida de tiempo Claro Y es ahí un poco Donde entra yo creo Una reflexión Al hilo de lo de la semana pasada De cómo somos capaces De hacer tantas cosas O O eso El tema de disciplina Y demás Que es que Cuando Te llega un Un tema así ¿No? Como una patata caliente Sí Es muy fácil Yo creo Tomarlo Porque ojo Hombre Eso es un premio De 6.000 euros ¿Cómo No voy a intentar Rellenar Estos datos ¿No? Claro Es muy fácil decir Que sí A eso Y no hacer Ningún otro tipo De reflexión En plan Continúo con mi plan Y además esto Hombre no Pero hay que Hay que Hay que tomar Algunos ajustes A ver Yo no he modificado Yo no he modificado No O sea He estado planteándome Incluso Si cancelar la reunión Que tengo a la una Con Con Ahí no hay Con Raquel Pero no No Sé que Por los timings Que me quedan Del hueco De espacio Libre Entre comillas Lo voy a poder hacer No he cancelado Reuniones Ayer tampoco Pero sí que El espacio Que dedico A la gestión Por ejemplo Se ha ido Absolutamente A esto Con lo cual No pasa nada El miércoles Empezaré Con un inbox Sin gestionar Mayor Pero bueno Ya sé por qué es No pasa nada A eso voy Justamente ¿No? Que el Que lo que has hecho Ha sido Depriorizar Ciertas cosas Es decir Vale Depriorizar Sí ¿No? En vez de darle prioridad A algo Se la estás quitando Estás diciendo Bueno pues Hay ciertas cosas En el inbox Que sé Que están ahí Que son Importantes Pero no son urgentes Mientras que esto Es urgente E importante ¿No? Porque hay veces Que sí que es cierto Que nos llegan urgencias De otros Que no son importantes Y Es cuestión de De gestionar expectativas Y decir Oye no 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 te voy a mandar esto Hoy Si O la semana que viene O nunca Sí ¿No? Pero Es muy importante eso Porque Y Y claro Es algo que tú Haces ¿No? El ser consciente De vale Es que solamente Tengo X horas al día Entonces ¿A qué? O sea ¿Qué es la cosa Que es el mejor Uso de mi tiempo? ¿No? Ahora mismo Total Total ¿Qué es lo que Y Claro ¿Qué es lo que puedo hacer? Tal que Si solamente Puedo hacer una cosa hoy Pueda decir Que he hecho lo más importante Igualmente ¿No? Que he aportado El máximo valor Y eso a veces es Naturalmente Pues hacer una cosa Como este Formulario ¿No? Rellenar esto Para Ver si Ganas ese Premio A veces es Una reunión Con un equipo Bueno Sí A veces es una reunión Con el equipo Que Sabes que te va a llevar Una hora Pero que va a desbloquear A tres personas Y eso es el impacto 3x ¿No? El que tú podrías tener Haciendo tus tareitas Exacto Como es lo de la una Es decir Que es una pregunta Que me hacías tú antes En plan ¿Desbloqueargo esta reunión? Pues mira ahora Si ahora hay un contenido Que está bloqueado ¿Por qué estamos viendo La manera de organizarnos Mejor con esto? Que ya nos organizamos Muy bien Quiero decir Esta reunión O sea El punto de partida Es para mí Fantástico Pero vamos a ir un poco ¿No? Mira Building Better ¿No? Pues es que totalmente Hemos dicho Hostia ¿Por qué siguen habiendo Idas y venidas En estos puntos De proceso Entre La creación de contenido El diseño De algunas piezas Hostia Vamos a meter mano De nuevo a esto Que ya lo hemos revisado Esta es como la segunda O tercera reunión En un año En un año Más o menos Que hacemos sobre esto Porque claro Es un proceso iterativo Y vamos a tratar también Ahí como desbloquear Nada Un contenido Pero yo sé que si Estoy ahí Pues estas dos personas Van a seguir avanzando Exacto Y además Van a poder avanzar Con cosas que sí Realmente están bloqueadas ¿No? Entonces claro Hay que ir ahí Pues a de huello ¿No? En un buen sentido Dí, dí, dí Y al margen De esos momentos Como de reuniones Y tal Que en este caso Pues eso Desbloquean Aportan valor Y tal Y en otros casos Se pueden cancelar Con suficiente antelación ¿No? Decir pues oye Mejor lo pasamos A este otro momento Porque nos va mejor Igual No es algo Tan importante O tan urgente Y ya está Pero Es muy clave Que en el momento En el que tú Estás trabajando Como estás Haciendo toda esta mañana Y como estabas haciendo Ayer por la tarde Después de Recibir esta llamada Es como que Esto es la prioridad No la prioridad Número uno Esto es la prioridad Es la prioridad Claro Exacto Y además No puedo estar haciendo Claro No puedo estar haciendo Otra cosa Que no sea esto Porque sería No Un conflicto muy extraño En plan Si esto es la prioridad ¿Por qué estoy mirando El inbox Atendiendo Esta cosa Que podría atender El jueves Es que Pero esto debería ser Siempre así O sea Y un poco también La reflexión Que hago con Con el El brownie Que digo Mira fíjate Esto del brownie Yo creo que viene de Porque entra en rumbo Hablamos de brownies Bueno es una bonita manera De decir Marrón Marrón ¿No? Porque parece más Como un muffin ¿No? En vez de brownie Como una caca marrón Pienso en un brownie De 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 Chocolateta ¿Sabes? En fin No sigamos por ahí Entonces Bueno Entonces claro Yo pienso Ostras Pues debería ser siempre así Ya trabajamos bastante así Tú y yo Evidentemente Y como tú dices Pues oye Creo que puedo decir Orgullosa Que Pueden venir Este tipo de cosas Que Aunque internamente Para mí es un reto O sea Aquí sobre todo Es la gestión interna Más que el sistema Lo que yo ahora mismo Estoy lidiando Porque Porque Siempre presentarme Este tipo de cosas Me generaban A veces Como cierto malestar Quizás también es por el histórico Este Que Que con Oter Siempre ¿No? Bueno Que les ha pasado Yo que sé Es lo normal ¿No? En muchas startups O sea Te comes muchos ¿No? Es Jolín Pero eso para mí Es un entrenamiento Porque yo en mi vida Afortunadamente Bueno O no Pues eso ¿No? Siempre he sido La Alumna 10 Siempre Me ha resultado fácil Ir Encajando En estas cosas Y de repente Pues o no El hecho de lanzar Mi propio Negocio Enfrentarme A un sistema Mucho mayor Y desconocido Para mí En cierto modo Bueno Es Otro ecosistema ¿No? Entonces Bueno El camino de meter Una pata ahí Sobre todo Pues de nuevo ¿No? Como a veces decimos Tú y yo Pues eso Ni venimos de familia De emprendedores Ni hemos ido De la manita De un mentor Ya en el ecosistema Que nos O sea Los contactos Que tenemos Exacto A nosotros No nos han presentado A nadie Nos hemos sacado Las castañas Del fuego Nosotros dos Mano a mano Construyendo Nuestro propio ecosistema Gracias al trabajo Que hemos hecho Y bueno A los movimientos Interesantes También a nivel De contactos Que hemos hecho Nosotros Nadie nos ha venido Con Alguien Que te presenta A tu próximo Fundador Hay fundador Inversor Inversora Lo que sea Entonces bueno Pues sinceramente Esto también complica Las cosas ¿Sabes? A mí no me llega Por mano De un conocido Conocida Ey María Que estos premios Tal No A mí me han llamado De este sitio Porque yo he picado Piedra Y he estado En no sé cuántas Movidas Networkings Mentorías Institucionales De no sé cuántos Me he metido En mil cosas Y pues mira Hostia Que guay Que después de siete años Me llamen Para avisarme De esto ¿Sabes? Gracias ¿No? Pero bueno Joder Pues me lo he currado ¿Sabes? Entonces No sé Que al final Esto Sí A veces me genera Como cierta sensación Fíjate Como de De no pertenencia ¿Sabes? Porque Como Bueno Hemos sido también Como muy picando piedra Nosotros Por libre En el sentido De sin depender De organismos Instituciones Inversores externos Que claro Eso está muy guay Pero a veces Claro Formas parte también De ese ecosistema ¿No? Entonces Bueno Esto es todo un ejercicio De entender ese lenguaje Incluirte A ti mismo Como en este caso A Oter En eso ¿No? Y bueno Como nos hemos comido Tantos noes Pues siempre Bueno Me genera como inseguridad La verdad ¿Sabes? Es como decir Pues a ver Si me lo dan esto ¿Sabes? Como que te sientes Es un poco fuera A veces De lugar Después supongo Bueno Mira Después de que nos concedieran El Enisa La verdad Que no Me pasa tanto Porque es un refuerzo Muy interesante Yo Siempre lo digo Yo creo Que es la primera vez Que siento un reconocimiento A Oter A nivel Como Formal Por así decirlo Porque el mejor Reconocimiento Es que hayan clientes Y que haya carpinteros Y carpinteras Que le vean el valor Eso para mí Es el primer reconocimiento Pero sí que es verdad Que al ego O uno espera Esa aprobación Que alguien te diga Ey Lo estás haciendo bien Claro Que alguien te dé dinero Porque ha revisado Hasta la médula Todo tu sistema Y te dé Una financiación Usted también Es un Es un Es un reconocimiento De decir No estás loco ¿No? No Esto puede tirar Para adelante Como tú te imaginas Y llegar A esa proyección Que tú quieres Hostia Esto es muy guay ¿No? Sí Pero bueno También para mí Es un ejercicio Como siempre ¿No? Abordar estas cosas Porque como decimos Nos lo estamos haciendo nosotros Y no tenemos a nadie Que nos gestione Estas movidas Entonces te lo comes Con patatas Pero es también El Yo creo interesante El ejercicio De cambiar el foco De tener esa validación Que naturalmente Siempre Vamos a estar Pendientes De De cuál es la respuesta ¿No? De estas cosas Claro Las que aplicamos O bueno Todo esto Y naturalmente Es importante Pero Creo que Gran parte De este aprendizaje También es Un poco Basado en Esto que hemos Hablado En otros Episodios También Que es el Poner el foco En las cosas Que están En nuestro control ¿No? Sí Y está Bueno Fuera de nuestro control Directo El Si nos dicen Que sí o que no Si nos Aceptan En estas Cosas O no Y demás Lo que está En nuestro control Es cómo Nos presentamos En esto Exacto Claro Claro Si llega Una oportunidad Así Ayer Y tenemos Esa flexibilidad Justamente para hacerlo Sin que sea Un caos Y explote todo ¿No? Y creo que eso Es lo que es Súper clave Centrarse ¿No? Y es un poco Lo que Hay veces Que la gente En abstracto Dice en plan De centrarse En el proceso Y no en los resultados Creo que eso Es un ejemplo ¿No? En plan Me puedo estar Poniendo mi foco Exclusivamente En cuál va a ser La respuesta Y eso me puede Estar dando Como Y naturalmente Me puede generar Tanto Esperanza Como ansiedad Como frustración Lo que sea O me puedo estar Centrando en Vale Tengo que rellenar Nueve páginas Voy por la página Siete ¿No? Y ahora tengo que hacer Eso Y ir celebrando Internamente Cada uno De esos pasos Que yo estoy dando En vez de Dejarlo todo En un limbo Hasta ver Si me aceptan O no me aceptan Y eso es un ejercicio Muy difícil De hacer O de mantener Ese Mindfulness Yo creo Pero También se nota La diferencia Cuando Cuando lo estás Haciendo O imagínate Que alguien De los premios Escucha el podcast Este episodio Mira Espero que no nos vaya A la contra Bueno En el sentido De que No A final A favor Estamos reaccionando En 24 horas Y estamos haciendo Todo esto Y lo estamos Haciendo Super bien Compromiso Mira Sí Compromiso Perseverancia Constancia Disciplina Determinación Disciplina Todos son checks Todos son checks No se valoran En los parámetros Del premio Pero bueno Supongo que sumaría Ya Sí Totalmente Yo creo Al final Bueno Así como reflexión De Un poco la experiencia De inicio De esta semana Es la de Mira esto es como Lo de ir a terapia No hay que esperarse A que te pete un cable Para trabajarte Internamente O trabajarte Directamente Esto es lo mismo No hay que esperar A que venga de repente El imprevisto De la vida Para decir Oh como voy a organizar Hoy muy bien el día No no es que siempre Nos deberíamos O sea Es que blindar De nuevo Blindar nuestro tiempo Olvídate de tu whatsapp De las llamadas Mira ya de hecho Yo no cogí el teléfono Ayer A esta gente Pues porque estaba trabajando Entonces no No pillo el teléfono Lo siento Ya está ¿Qué habría pasado Si no hubiera Respondido Esa llamada? ¿Habríamos perdido 6.000 euros? Esto es una Cosa Nunca lo sabremos Exacto Nunca lo sabremos Y el destino Quiso que Que me cogieran Bueno Y que luego O sea Fíjate También se puede Gestionar esto Pues oye Te da miedo Que alguien te llame Y sea la oportunidad De tu vida Pues puedes devolver La llamada Siempre Ya está Yo que sé Sabes Pero en el rato En el que yo tenía Que tener el foco Puesto en otra movida Lo tenía puesto En otra movida Que puede que sea Que puede que sea exponencial Que puede que sea exponencial O genera un impacto mayor En el futuro O sea De hecho ayer Esto seguramente Me pilló Cuando estaba grabando El vídeo Para explicarle A la diseñadora Nueva Que tenemos ¿No? De UX UI Que se va a poner A rediseñar Que si el envío Presupuestos Oye Pues es que Rediseñar esto Podría tener más impacto En la aprobación De presupuestos Claro Pueden ser más de 6.000 euros Ganar más que ese premio Claro Exacto Con lo cual Es que Se puede analizar De muchas maneras Esto es una visión Un poco radical ¿No? Quizás lo que estoy diciendo De decir Pero Pero yo creo Que el blindaje Del tiempo El sistematizar El uso De nuestro propio tiempo Como hemos comentado En otros episodios Es clave Y si realmente es verdad Lo que tú dices De que En estos momentos Es cuando Se pone a prueba Os contaremos La semana que viene ¿Qué tal fue La prueba? ¿Cómo acabé El día de hoy? Porque hoy es el día máximo Ya O sea Tengo como Ya está Sí Seguramente no sabremos O sea El resultado en sí De esto Sí No Pero confirmaremos Si no me ha petado Un cable hoy Que yo creo que no Además luego tengo reuniones Con lo cual Conociéndote Voy a tener que estar presente ahí Y luego pues oye También compartiremos Si no nos lo dan O nos han dado Otra collejita De pues Next Next time ¿Sabes? Sí, sí Pero bueno También espero que sirva Un poco haber compartido Mira Es que hay imprevistos Cotidianos ¿Sabes? Que nos encontramos Pero lo que tampoco Se puede hacer Fíjate Y también con esto Podemos acabar Yo creo Lo que tampoco Se puede vivir Es con esta sensación Constante Porque ahí Yo no Exacto Porque Sí Porque tú has dado Una clave ahí Muy importante En el sentido de que Yo he dicho Que sí a esto Sí Pero he analizado Muy bien Es que de hecho Si me hubieran dicho Que no había un premio Económico Me lo habría pensado Cuatro veces más Y quizás no lo habría hecho Porque bueno Un premio para el ego Pues si solamente Tengo un día Y esto va a tener Un impacto En mi salud mental Y en mi estrés O incluso en la cantidad Del premio económico Que no es lo mismo 6.000 euros Que 150 Ah, exacto Bueno, por 150 No lo habría hecho esto Entonces Pero creo que también Es importante pensar esto Si tienes la sensación De que cada día Te viene un marrón Algo pasa Porque esto es como Un embudo de ventas El top of the funnel Tienes que filtrar Ahí No puedes dejar Que pase todo Porque entonces ya Vivimos en un constante Asalto de mata Como explosiones O sea Yo no Vamos Creo que es insostenible A la larga También es importante esto No se puede aceptar todo Exacto Ahí viene Es que este es el tema Lo que tú comentabas El cuadrante de Kobe ¿No? Sí Sí Creo que es el cuadrante de Kobe ¿No? El nombre técnico Con lo cual Lo podéis buscar Lo dejaremos también En las notas quizás ¿No? El cuadrante de Kobe O Matriz de Eisenhower Son los dos Vale Así de Vale Sí Bueno Entonces yo creo que también Es importante reflexionar Sobre esto Y cuando dejamos pasar Eso importante Que también es urgente Por los motivos que sea Y yo aquí tenía Tenía un timing clarísimo O sea Esto es llamado ayer A las 3 de la tarde Y máximo Hoy incluido Para enviarlo O sea Ahí no hay más O sea Era Vale Ya Ya voy tarde ¿No? Claro Entonces Pero es súper importante Medir esto Porque no podemos Meter todo lo que va llegando No todos son brownies Es que hay que definir muy bien De hecho esto Nosotros en los sprints Lo decimos No todos son imprevistos No se meten imprevistos Esto se puede estar en el backlog O sea Hay que definir Qué es un imprevisto Y cuándo metemos un imprevisto En un sprint Como esto Que ha pasado ahora ¿No? Sí Si todos son imprevistos Hay un fallo En cuanto a planificación Exacto O priorización O en los compromisos Con los demás Si todos son Es eso que creo que alguna vez Había salido en el podcast Pero es el Si nunca dices que no Tú sí no vale nada Pues Mira Me parece una frase Perfecta Para acabar la conversación De hoy Que además Fíjate que el hecho De tener que Cuadrar muy bien Los timings Porque me sale todo esto Aquí estamos Haciendo el podcast Muy buenos timings Los de hoy Esperamos que Que os guste Que sirva también Un poco ver Estos momentos ¿No? Como el que tenemos ahora De De cuenta atrás Pues eso Te sirva un poco Para reflexionar Pues cómo lo haces tú Y a lo mejor Te dé alguna idea Para hacerlo mejor Quizás la próxima vez En el caso de que Se te haya un poco De las manos Pues lo que sea Con lo que te has encontrado Como imprevisto Y nada Muchas gracias Por escucharnos Y nada Nos vemos de nuevo La semana que viene Miguel San Román Gracias siempre Por tus charlitas María Carvajal Siempre es un placer Así que nada Seguimos Luego 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 te enseño El formulario Cómo va Que tenemos que revisar Cosas Eso sí Ahora nos veremos Exacto Un abracito Chao Gracias a todos y todas Adiós Chao